Hola amigos, yo soy Anderson Riverol, investigador de la Fundación Ciudadano Austral y junto a la red Somos Innovación, estamos llevando a todos los espacios cuál es la relación de la innovación con todos los rincones de la sociedad. En esta oportunidad tenemos a Juan Pablo Sánchez, que es articulista de Liberty Tank y además es coordinador nacional de Estudiantes por la Libertad Colombia. Bienvenido Juan Pablo, en esta oportunidad vamos a hablar de la relación que tienen las leyes con la innovación. Y para iniciar vamos con la primera pregunta, ¿cómo las leyes pueden frenar la innovación dentro de los estados? ¿Cuál es tu opinión? Y bienvenido. Un gusto Anderson, la verdad muy encantado de estar en este espacio. Me encanta encontrar, como se les decía antes, gente que se dedique al mundo de las ideas, sobre todo que esto es un tema muy importante, como es la innovación, es la forma de darle valor y a la materialización de las ideas, que solamente y únicamente se pueden dar dentro de un espacio de libertad, donde la conciencia individual se le permita un libre flujo de energía voluntaria. Entonces, pues muy, pero muy, muy encantado de estar acá y pues estar compartiendo contigo, frente a toda la audiencia. Y pues para mí desde Estudiantes por Liberty, pues me encanta este tipo de espacios. Fíjate que hace poco estuve en un evento que se llamó la Liberty Ground, organizado por Estudiantes por la Libertad Bolivia, y estaba hablando del juego de suma cero, ¿no? Hablando del juego de suma cero, me tocó hablar intrínsecamente del costo de legalidad. Digamos que el maestro Enrique Gersi se ha desglosado y se ha hecho todo un apartado, digamos que es el popo orientativo en temas de costo de legalidad. A mí me parece que las leyes tienen una relación muy, pero muy intensa con la innovación, esencialmente, porque las leyes no son ajenas al costo de transacción que se producen dentro de una sociedad y dentro de una economía. Yo te diría a grandes rasgos que no solamente mantienen una gran relación, sino que también puede permitir o obstaculizar directamente la innovación. ¿A qué voy con ello? Bueno, tenemos una relación intrínseca dentro de las sociedades más libres con el tema de la innovación. Vamos primero por un punto filosófico muy, pero muy claro. Digamos, Hayek, Mises, incluso Deidre McCloskey, han hablado que la innovación es una destrucción creativa. No propiamente con ese término Hayek y Mises, pero han hablado de que únicamente las ideas pueden ser materializadas en una sociedad libre. Y esas ideas, digamos, van a poner en riesgo la supremacía dentro de una sociedad de cualquier tipo de grupo segmentario o sectorizado después de medio de producción. Pongámoslo así. Entonces, la innovación es una destrucción creativa constantemente, en el sentido de que, digamos, si se descubre mañana la pastilla que va, que cura la enfermedad del SIDA, pues, bueno, vamos a ponerlo mejor, que cura la enfermedad del cáncer, pues, evidentemente, todos los tratamientos de quimioterapia y todas las clínicas especializadas en quimioterapia van a desaparecer. A largo plazo o a corto plazo van a comenzar a tener dificultades para mantenerse debido al costo de la pastilla, que puede ser mucho más efectiva que una quimioterapia. ¿Qué sucede con ello? Pues que, evidentemente, esta idea solo puede suceder de la invención, de la incertidumbre e incluso de la suerte de una persona al encontrar un medio de producción mucho más eficaz, de darle valor a esa cosa, a ese método, a esa invención, a ese objeto, a lo que sea que pueda ser. Porque innovación no solamente es la característica de un objeto, sino también incluso de un medio o un método de producción. Es la aplicación práctica de una forma de darle valor a una cosa mucho más eficiente. Entonces, teniendo eso en cuenta, solamente una sociedad libre se puede crear. ¿Qué pasa con el tema de las leyes y qué pasa con el tema de la relación que tienen con la innovación? Pues uno solo. Cuando las leyes, digamos, no son de carácter abstracto, como lo mantienes ahí, tanto en fundamentos de la libertad como en camino de servidumbre, pues tienen un sentido orientativo para beneficiar a un grupo de personas. Cuando ese grupo de personas pone los intereses de ellos por encima de, pues evidentemente, la libertad de la persona, incluso de la característica principal de la libertad, que son los derechos de propiedad, pues evidentemente vamos a encontrar un conflicto fuerte al momento del tema de la innovación. ¿A qué punto voy con ello? Pues que va a haber una alteración del libre flujo de energía voluntaria que no va a permitir ese punto de innovación. Pongámoslo en palabras sencillas. Imagínate que nos preocupemos, en el mismo ejemplo de la pastilla del cáncer, que las clínicas se van a quedar sin empleados, o que, digamos, los médicos van a comenzar a sufrir un desempleo muy fuerte, porque después habían médicos especializados en temas de quimioterapia. Y a nosotros diremos, bueno, ¿qué sirve más? ¿La pastilla para curar el cáncer o las quimioterapias que no son 100% seguras? Pues una persona con tres dedos de frente te va a decir, pues obviamente la pastilla. Y yo te diría, sí, pero pones en riesgo esto. Sí, pero a costa de que de la vida de las personas, evidentemente no. Obviamente es un ejemplo muy extremista, la verdad. Es un ejemplo que puede, digamos, traer controversias en muchos puntos a analizar. Sin embargo, para mí esto es muy importante para entender la importancia de que una ley se abstracte, es decir, que no tenga un beneficiario directo, que las leyes del mercado sean lo que vayan. Entonces, vamos al punto del costo de legalidad. Voy a dar la definición de Gersi, ¿no? La definición clara de Gersi. Es la apreciación individual de todo aquello que es necesario hacer o no hacer para disfrutar del amparo y protección del régimen legal. Entonces, esa es la definición de Gersi, del costo de legalidad. Entonces, ¿a qué vamos con esto? ¿A qué eso de hacer o no hacer del régimen legal? Pues cuando las leyes demoran muchísimo tiempo en entenderse, como es el caso de Colombia, que tenemos leyes extremadamente extensas, que no solamente eso, sino que tienen un lenguaje jurídico que solo entendemos los juristas, y que las personas del común no entienden el régimen legal o la protección de un amparo directamente ofrecido por un fenómeno jurídico, pues evidentemente vamos a tener un punto controversial, y es el incumplimiento o la ineficacia material de la ley. Entonces, por eso tenemos a tanta gente en la informalidad, por ejemplo, porque pues les sale muy costoso formalizarse o no tienen conocimiento absoluto sobre ello. Entonces, se montan campañas de difusión sobre la formalización. Pues sí, está bien, yo no te voy a decir que la informalidad está mal, y tampoco voy a decir en este conversatorio que estoy a favor del contrabando. Sin embargo, pues tendremos alternativas dentro del mercado que van a ofrecer un beneficio que sin la protección del régimen legal, pues le sea mucho más útil a la persona. Y ese es el costo que vamos a tener en cuenta en el fenómeno de las instituciones y los costos de transacción, que cuando son extremadamente altos, pues las personas deciden una sola cosa, no cumplirla. Y tenemos una evidencia muy clara con ello. Pues la innovación no sale directamente de una directriz, sino que sale directamente de una idea, de una incertidumbre, de un momento de lucidez, incluso también desde un momento de suerte. Entonces, si existe una relación, pues más que demostrada, o sea, no hay un país donde la innovación haya sido producto de una directriz, de una persona extremadamente, no sé, ayer le diría la fatal arrogancia, pero aquella persona que contiene todas las ideas del mundo, precisamente porque el conocimiento no solo es limitado, sino es infinito. Entonces, es imposible saber todas las directrices, todas las direcciones a las que se les puede dar dentro de una sociedad. Entonces, la innovación no solamente tiene una relación íntima con el fenómeno de las leyes, con la institución de las leyes. Tenemos un aspecto microeconómico, como son los contratos, que también tienen una íntima relación con el carácter de la innovación y uno de los aspectos de la innovación que son el capital de riesgo, sino que también tenemos un tema muy importante, y es que es la libertad lo que va a terminar ofreciendo un espacio continuo de libre flujo de energía voluntaria donde aparecerán aquellos loquitos que nos podrán dar computadores por encima de máquinas de escribir, ¿no? Entonces, sí hay una relación muy íntima con ellos. A mí esta pregunta me encanta precisamente porque no solo son el tema del fenómeno jurídico y las instituciones lo que propician en un espacio de innovación, sino que también es necesario que la mente de las personas, la cultura, esté dada, una cultura de cooperación, una cultura de intercambio recíproco para comenzar a fluir en el fenómeno de la innovación, que no solamente es una sola persona la que puede provocar una innovación. Hay innovaciones que se dan hasta por error, hay innovaciones que se dan simplemente porque así pasó, no se quería ir a eso, ¿no? El tema más importante es dentro de la fabricación del iPhone y el hardware. Bueno, voy a mencionarla solamente a otras cosas porque el Juan de Mariana sacó un texto muy interesante sobre el libro El Estado Emprendedor de Mariana Mazzucato, y Mazzucato una de las cosas que hablaba era el iPhone y el tema del Estado que podía emprender, pero Deidre McCloskey le viene y le dice que evidentemente uno solo puede emprender cuando lo que se pone en juego son sus propias ganancias y pérdidas, su capital, ¿no? Entonces, lo que al final sucede con ello es que si bien el Estado puede tener una participación, no es lo que hay que maximizar dentro de todo, porque es que es el sector privado que introduce aquellos sentidos directos de innovación, de sentidos y pérdidas, porque tiene una íntima relación con una cosa que se llama costo-oportunidad, ¿no? Lo que se deja de hacer, y si se generan pérdidas, pues la persona se dará cuenta que sus medios no son los más eficientes para darle un beneficio a la sociedad, y si se generan ganancias, pues se dará cuenta de que sí está generando un beneficio y que debe masificar mucho más ese método o esa aplicación práctica de forma de darle valor. En últimas, lo que sí se puede determinar es que la innovación no solo pone en riesgo lo estable, lo tradicional, ¿no? No solamente pone en riesgo eso, sino que le genera un beneficio mayor no solo al consumidor, sino a todas las personas de carácter que no tienen que ser consumidores directos, sino que pues también son de manera indirecta beneficiarios de dicha forma de valor. Entonces, pues por supuesto que existe una íntima relación, y las leyes tienen que ser de un tipo de regulación inteligente a favor directamente de la función empresarial y del sector privado. Me parece excelente esos comentarios que estás haciendo. De hecho, últimamente tengo tres libros que acabo de leer y llegaron, digamos que bastante rápido. La primera parte es del profesor Peterson, Jordan Peterson. Él tiene en su libro 12 reglas para vivir. Él hace una mención al libro Alicia en el Pienso de las Maravillas. Y dice, la reina de corazones te anuncia que si quieres permanecer en un solo sitio en su reino, tienes que correr con todas tus fuerzas. Entonces, nadie triunfa. Y esta es la gran reflexión, quedándose quieto en un solo lugar. Y yo creo que esta es la visión de la innovación. Sin embargo, también hay que tener en cuenta varios elementos. Y es que dentro de las sociedades, pues como dice el dicho muy alegórico al fútbol, los rusos también juegan. Y hay una serie de personas y factores en los cuales están, bueno, tienen diferentes inscripciones y algunas no son en pro de la innovación, sobre todo en muchos grupos de presión. Se puede ver, están haciendo quizás el tema de la ecología, de la energía, entre otros. Y aquí entra y mencionamos también un tema que es vital y son los derechos de propiedad. A ver, la Nueva América tiene unas características muy interesantes de cara a ello, porque la tradición española hace que todo lo que le pertenecía al reino, pues efectivamente fuera fuera del rey. Es decir, es muy centralista. E incluso yo recuerdo haber leído algunos textos de 1700 donde estaban reportando el nombre de la cruz y en el documento dibujaban la cruz que lo que habían encontrado de cara a unas minas, pues le pertenecía efectivamente al rey. Entonces la tradición de los derechos de propiedad no está realmente marcada. ¿Cómo ves tú, de cara a la innovación que hace falta a futuro, la relación o nueva relación que nuestra sociedad latina deba tener con los derechos de propiedad? Y aquí me voy a otro, a los profesores, por lo menos Terry Anderson y Donald Leal de la Universidad de Montana. Ellos son especialistas en la escuela austriaca y sus temas en los años 90 y 80 fue el de la ecología y hablaba que debería ir más allá a una ecología de mercado. Es decir, los derechos de propiedad están inmersos en todos los espacios de la vida. Yo personalmente creo que la primera propiedad es tu cuerpo y en conjunto con la mente pues crean la riqueza y va aumentando las propiedades y por eso esa visión o las palabras de la redistribución es realmente muy dañina para nuestros países. Así que bueno, ¿cuál es tu opinión sobre la fortaleza que deben tener los derechos de propiedad sobre todo en Latinoamérica? Ese tema es muy importante porque la Organización Mundial de Patentes con su índice de innovación toca uno de los puntos más importantes sobre el tema de los derechos de propiedad e incluso el tema de las instituciones para fortalecer directamente los incentivos que tiene una persona para la innovación. Yo voy a no solo decir, bueno, vamos a comenzar por el punto de los derechos de propiedad y ahí voy trazando el marco para llegar al punto clave, ¿no? Los derechos de propiedad no solamente, pues digamos que Richard Pipes ha hecho un desglose interesante sobre el tema de los derechos de propiedad, pero yo creo que Sir Henry Thomas May ha hecho un, digamos, un punto muy importante que John Chamberlain rescata en las raíces del capitalismo y es que hay una íntima relación entre los derechos de propiedad, una íntima relación entre los derechos de propiedad y el carácter no solo distributivo, sino también el carácter de innovación, de confianza que puede generar unos sólidos derechos de propiedad. ¿A qué voy con este punto? Pues un primer fenómeno es, digamos, los contratos y la confianza. No hay nada, a mí ni desde mi familia me enseñaron, Juan Pablo, lo más importante que tienes tú para temas de confianza es tu palabra, ¿no? Y una sociedad altamente confiable y altamente cumplida con sus obligaciones, pues evidentemente va a tener una mayor inversión privada en todos los sectores del capital humano. Pero incluso dentro de ello, vamos a tocar un punto interesante y es que los derechos de propiedad, aquel que limita los derechos de propiedad no solo está limitando la libertad de la persona, sino, y aquel que, digamos, no le guste la globalización, no le está gustando tampoco directamente los derechos de propiedad sólidos. ¿Por qué voy a ello? Porque los derechos de propiedad tienen una relación intrínseca con la globalización y con el intercambio. El uso del derecho de propiedad, no solamente va, perdón, el núcleo del derecho de propiedad no solamente es el uso, sino el intercambio, ¿no? El intercambio. Si yo le doy un valor más, le doy más valor, perdón, a esta taza de café, porque dice menos Marx y más Mises, que a este paquetico de, ¿cómo se llama esto? De paradrapo, pues evidentemente yo voy a adquirir la taza y voy a intercambiar mi paradrapo por la taza. En ese sentido hay un solo punto, que eso se equivoca, yo no estuve armil, tampoco hay que juzgarlo por ello, porque, bueno, eran, son economistas de tiempos de antaño, y es que tiene un carácter pues distributivo y productivo en un solo acto, ¿no? En un solo acto, no que la producción y la distribución son dos cosas completamente distintas, porque ahí llegaríamos a alterar las normas de juego que ya vendría a ser la redistribución de la riqueza adquirida medianamente en una sociedad libre. Pues que sí, no es un juego de suma cerro, hay actos coactivos de entre estados, pero si es un tema de economía de mercado, pues siempre va a ser un juego, un juego de suma positiva. Ahora vamos con el punto de la innovación. Aquí yo tengo algo muy interesante y es que la innovación ha cambiado, y eso también lo dice la Organización Mundial de Patentes, ha cambiado en el sentido también de la investigación científica. Las empresas, por ejemplo, y una de las críticas que hace Reina Mazzucato, es que ya no producen artículos científicos, a pesar que en Colombia, por ejemplo, desde el año 2004 al 2015 subieron la producción de artículos científicos un 200%, y no solo eso, es bueno, es un informe de la ONU que lo dice, y además de ello es que pues ahora se contratan startups para el tema de la investigación científica. Todo ello, todo eso lo que estoy diciendo, no sería posible si unos derechos de propiedad sólidos, debido a que la incertidumbre que genera de no mantener lo propio, pues no lleva a una característica de mejorar lo mismo. Es así de sencillo. Yo pongo siempre un ejemplo muy interesante, y es que a mí no me da, yo no tendría incentivos a cambiar mi vida si yo sé que no me pertenece. Yo no cuido lo que la gente no cuida, y eso lo dice el desastre de los bienes comunes, la gente no cuida aquello con lo que no se siente identificado, y el ser humano tiene una relación natural entre lo suyo y el ser, el ser de persona, una identificación natural y una relación de apego, una aprehensión frente a la propiedad. Entonces, pues una de las cosas que se ha mantenido a lo largo de la historia y la evidencia empírica que nosotros tenemos, es que a pesar de que en las sociedades donde sean menos libres, puede que se haya hablado alguna característica de innovación muy esporádica, ¿no? Porque yo me la vuelo, me la vuelo de que alguno me escribiera en Instagram después de este conversatorio, ah, es que la URSS, llegamos a la luna, que no sé qué, inventamos no sé cuán, y yo digo, sí, siempre, pero a costo de qué, a costa de qué, a costa de qué, hay que preguntarte a costa de qué. Entonces, pues, si hay una íntima relación entre los derechos de propiedad, aquellas sociedades que estén en peligro constante de expropiación, pues, o tienen dos alternativas, o irse, o quedarse sin hacer nada, o no molestando al mandamás, las cosas son como son, y cuando dejan de ser, pues evidentemente ya nunca van a volver a su sentido original. Entonces, pues, lo que yo siempre diré es que una sociedad que lleva con alta incertidumbre de derechos de propiedad, no solamente uno va a generar un crecimiento económico, va a tener un sector privado rezagado, sino que además de ello, pues va a tener muy poco sentido de la innovación. Y eso lo vemos por una relación muy, aún la estoy encontrando, pero yo digo que hay una íntima relación, porque los primeros países del índice de libertad económica de la Fundación Heritage, con el índice de innovación, pues, son casi los mismos, con decirle así, o sea, por ejemplo, América del Norte es la región más innovadora del mundo, que es Canadá y Estados Unidos, pero países como Estonia, como Singapur, como Estados como Hong Kong, Estados como Suiza, como Suecia, que también tienen un alto índice de libertad económica, todos tienen una característica común en el índice de libertad económica, y es que tienen unos derechos de propiedad sólidos. Entonces, no podemos ser ajenos a esa realidad, y es que para permitir una innovación dentro de un país, pues, no se obtiene mediante una directriz central, y que mucho menos se obtiene con una constante burla al tema de los derechos, no solamente de propiedad, sino también otro tipo de derechos, ¿no? Derechos civiles y políticos, pues, evidentemente también hay una característica de innovación. Yo siempre digo algo cuando hablo en conversaciones familiares, es mejor, pues, que se corra el riesgo, en algunos sentidos, a que, pues, se busque una estabilidad constante donde, pues, nos quedamos como estamos, y la única forma de correr riesgo es cuando se generan incentivos. Y el único sistema, para mí, donde se generan verdaderos incentivos, y donde no hay un problema de cálculo económico, es en una economía libre, en una economía de mercado, y bueno, si a los ordoliberales me quieren decir también una economía social de mercado, bueno, se les incluye y también se les acoge un poquito, vamos para allá también, como tú quieras, pero por lo menos que no sea todo planificación central. Bueno, totalmente, me parece muy, muy interesante. De hecho, incluso hay un autor que es conservador, que se llama Roger Scruton, el cual tiene un libro que, este PP, creo que hace un par de años sacó, y habla sobre las falacias. Entre sus falacias está la de la planificación, y es ese grave error que tienen los estados, y más que todos los gobiernos, de creer que las sociedades son como ejércitos. Entonces, esa visión yo creo que es muy importante. Hace unos meses tuvimos lo que es la UIGNOVA, y en la UIGNOVA, una de las invitadas, que es una investigadora de libre razón, entiendo que también la directora académica, pues hablaba de que la innovación necesita una actitud para ella. Y aquí nos vamos a la siguiente pregunta, porque el año pasado yo hice una investigación sobre Arabia Saudita, y Arabia Saudita tiene un sistema tradicional, bastante rígido, una visión religiosa bastante particular. Sin embargo, gracias a los avances que se han tenido desde el príncipe heredero, y lo que es Visión Saudita entre 30, los proyectos son espectaculares. Incluso ya están construyendo una ciudad inteligente y ecológica llamada The Line. Lo que significa entonces, que bueno, que quizás hay una visión interesante allí. Otro elemento que podemos nosotros, pues, rescatar de ello es lo que fue el Mundial de Qatar, y cómo este Mundial de Qatar, pues, está implementando una serie de tecnologías muy importantes. De hecho, tuvimos hace poco, publicamos una entrevista con un atleta que vive en Hungría sobre este tema, pero en sí no es, o el punto central es que la innovación no es solamente de Occidente. Tenemos países que, a través de grandes inversiones, pues, están innovando de forma poderosa y haciendo estructuras, pues, inmensas. ¿Cuál crees tú que es la relación entonces, o esa, digamos, que acompañamiento entre lo tradicional y la innovación en estos países? Ok. Yo aquí tengo abierto, y mientras estoy aquí en el conversatorio, tengo el índice global de innovación. Por lo menos, dentro de los países que se destacan en esos sistemas tradicionales, los primeros, yo podría decir con mucha seguridad que los primeros 30, bueno, está Chipre, y en el 31 está Emiratos Árabes, y los primeros 10, todos son de Occidente, Suiza, Estados Unidos, Suecia, Reino Unido, Países Bajos, República, bueno, está la República Corea de César, si no, lo sacamos. Tenga por tampoco Alemania, Finlandia y Dinamarca. Hay algo muy interesante, porque Emiratos Árabes es uno de los mejores países con instituciones, ¿no? Con instituciones sólidas. Instituciones que no solamente tienen que ser de carácter gubernamental, sino instituciones propiamente del sector privado, que pueden ser de altamente confianza, ¿no? Como pueden ser los sectores financieros. El capital humano e investigación, ellos están en el puesto de 17. Es decir, que en investigación están subiendo cada vez más. En los últimos, creo que 30 años, han logrado un avance significativo desde los puntos más bajos y los deciles más altos de los países con menores ingresos a los más altos ingresos. Obviamente, cuando un país no ha logrado un desarrollo alto, no ha logrado un desarrollo completo, pues se le hace más fácil crecer continuamente, como si fuese un motorcito que apenas se le acaba de comprar. Pues evidentemente, Pedro, mantenerse en una posición de 17 con los países también de la Eurozona, que están constantemente intentando innovar, pues créanme que realmente es de apreciar ese punto. O sea, es muy, muy, pero muy importante el capital humano en la investigación. En infraestructura es donde más avance han tenido. Donde más avance han tenido. Una cantidad de inversión privada, que es producto de un, aunque tenga un sistema tradicional, están atiniendo una apertura muy fuerte frente a los países, no solo propiamente de Europa, sino a las grandes potencias asiáticas. Entonces, digamos que Arabia Saudita, el tema central de Arabia Saudita, es que está abriéndose mucho. El Mundial de Qatar, yo tengo una apreciación muy, pero muy personal. Y es que creo que ha sido una de las mejores formas de entrar a esas zonas donde aproximadamente la globalización, si bien es un fenómeno que todos tenemos, pues no ha llegado de forma instantánea, o sea, o ha sido tardía, la forma de inclusión en el tema de los mercados. Qatar, sabemos todos que es una, Qatar es una cosa que Doha es, digamos, que el, ¿qué? Unos 10, 15% del territorio qatarí. Y lo más interesante es que están creciendo constantemente como si, no sé, como si no hubiese un mañana. O sea, es encantador que tanto las culturas propiamente de oriente como de occidente puedan compaginar. En última, de eso se trata la integración y la cooperación. Social, que tanto enmarcamos culturalmente en el capitalismo. Sin embargo, hay puntos que se deben, pues, que mirar muy bien, ¿no? El tema del desarrollo empresarial y el desarrollo de mercado. Arabia no le fue muy bien en comparación con los países. O sea, hay que, vamos a hacer algo, ¿no? Lo estoy comparando con los grandes países, ¿no? Pero si nos comparamos con América Latina, pues por supuesto que está mucho mejor que nosotros. Eso no habría que criticarlo jamás. Pero por lo menos en el desarrollo de mercado, pues han quedado un poquito rezagados por el tema de la apertura comercial, que no ha sido completamente constante, sino que ha tenido periodos de regresión. En el desarrollo empresarial también están, digamos, que intentando evolucionar. Subieron más de dos puestos dentro del último índice global de 2022. Y en la producción de conocimientos y tecnologías están en el puesto 59. ¿Qué sucede con este fenómeno? Porque aquí está un punto muy clave. Lo interesante de Miratos Árabes es que si bien, digamos, su población no tenga un sentido emprendedor así, desde el carácter startup que tienen los estadounidenses, el sueño americano, o que tienen, digamos, los latinoamericanos, que tienen un gran sentido de innovación. Bueno, Colombia es el país con mayor espíritu emprendedor del mundo en el año 2021. Digamos que se han acoplado distintos factores de carácter extranjero dentro del país que han podido mejorar o darle mejores formas de valor a la producción local. Y eso es lo que ha transformado, digamos, esa apertura que hemos tenido tanto en infraestructura como en capital humano. se ha intentado desarrollar dentro del sentido empresarial y dentro del tejido empresarial. Entonces, es algo muy interesante porque esas aperturas que están dando los países asiáticos, pues evidentemente son de resaltar. Creo que América Latina debería tomar mucho ejemplo porque son países que en los últimos 50 años no habían sido reconocidos como grupos o como países focales en el tema de la producción, pero que ahora con la adopción de medios de producción propiamente de otros países, con la adopción de nuevo capital humano que llegan directamente de inversiones privadas, incluso podría hacerse de cooperación entre estados a dichos puntos de la sociedad, pues son muy importantes porque vemos que Mirato Sarabén está creciendo constantemente y dándole para arriba y dándole para arriba, que también lo vamos a ver en Catar en los próximos años. Créanme que va a ser así. Créanme que va a ser así. Catar va a crecer constantemente. Sino que también vamos a ver una mejoría en tema de los productos creativos. Va a haber también una apertura o digamos una mayor influencia del capital de riesgo en temas de la inversión privada a esas pequeñas empresas que tienen un gran sentido de innovación. Y es que eso es importante resaltarlo porque es un fenómeno que no es ajeno directamente a las otras zonas del mundo. Lo que sigo, voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, Mirato Sarabén está en el puesto 31 siendo uno de los mejores países. Pero para mí el punto clave que no solamente está viviendo Mirato Sarabén es el que también ha tenido Singapur o Hong Kong. Singapur, Hong Kong, por ejemplo, era una isla de menos de 50.000 habitantes. Tenía Hong Kong y en 20 años logró no solo un aumento poblacional gigante sino que, bueno, por ejemplo, pasando un momentico a Singapur llegó a ser el segundo puerto más importante del mundo. Y además de ello, pues todas las cosas pasan o todas las grandes empresas tienen un grupo o tienen un intento de llegar en algún momento a Hong Kong o Singapur. Más a Singapur, vamos a decirlo, porque Hong Kong sabemos que todavía están en temas de disputa con China y Reino Unido. en temas de la aprehensión del Estado como tal y de la cesión. Pero, por ejemplo, Singapur en temas de instituciones es el número uno para la renovación. En capital humano es el número séptimo. En infraestructura está en once. Pero, por ejemplo, en desarrollo empresarial Singapur actualmente está en el número dos superando incluso Estados Unidos. Y eso se ve evidentemente por una apertura económica que han tenido. Vamos, por ejemplo, a un ejemplo particular que a mí me llama la atención. Y es, por ejemplo, Irán también. Irán que está en el puesto 53. Tiene un muy buen desarrollo empresarial. Tiene un muy buen desarrollo empresarial y productos de tecnología, aunque no parezca. Perdón, muy buena producción de tecnología y productos creativos. Pero tiene unas instituciones muy, pero muy, pero muy inestables en algunos puntos. Logrando incluso el puesto 131. Pero tiene una característica principal y es que tiene una producción creativa muy interesante y tiene un capital humano de investigación muy fuerte. Entonces, pues, es importante resaltar esto porque de los 81 puntos que destaca el índice global de innovación vemos que Arabia Saudita, Estados Unidos, Singapur, Suecia y Suiza son uno de los que más concentran los puntos más altos en temas de desarrollo de mercado y productos creativos. Entonces, pues, estamos viendo que hay una luz que va poco a poco alumbrando y esperemos que ese tema de la zona donde está ubicada Arabia Saudita pueda, digamos, enmarcar o agrandar ese sentido de innovación y de desarrollo empresarial. No solo en el tema de mejoramiento de productos sino de nuevos métodos y tecnologías que pueden abarcar dentro de un mercado tan importante y podría decir virgen en la zona de Arabia Saudita. Entonces, pues, sí es muy importante. Es muy importante hablar de ello. O sea, creo que es uno de los temas más importantes en temas de integración occidente-oriente y de cooperación en nuevas zonas donde no se ha logrado una convergencia de mercados que, digamos, no es culpa de la globalización sino que también los países por tener un sentido confesional pues prefieren tener una adopción interna y un sentido nacional muy apegado con el tema religioso donde, digamos, no prefieren cooperar con algunas personas o las ven como muy extrañas, ¿no? Entonces, sí es muy importante y evidentemente hay que prestarles muchísima atención. A mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta lo que está recibiendo. Excelente. De hecho, bueno, hablando de Singapur yo creo que es el mejor alumno que tiene la libertad económica y eso demuestra que si bien el orden espontáneo pues está dentro de las sociedades para su evolución pues hace falta también otro tipo de ordenamiento para que pueda existir tanto la libertad económica como otro tipo de innovación la libertad nunca va a estar separada de la responsabilidad, por ejemplo y bueno, estimado Juan Pablo para finalizar ¿cuáles son esas tecnologías que te llaman a ti la atención con respecto a la elaboración de leyes? ¿Qué has visto? ¿Qué consideras que es muy importante? y unas palabras, unas reflexiones finales. Ok. Muchas gracias, Anderson. Sé que hemos conversado bastante se han agotado los temas muy chéveres la verdad me he sentido muy cómodo. Bueno, yo estuve en el Congreso Internacional de Derecho Procesal en Colombia con el Congreso Internacional y fui finalista en esa oportunidad. El tema central del Congreso donde concursamos, digamos no voy a decir digamos las mejores universidades que se atreven a tener artículos de investigación serios participamos en ese punto yo quedé cuarto puesto de finalista en esa oportunidad entre más de 63 universidades y el tema era virtualidad y ética en los procesos jurisdiccionales entonces evidentemente nos atacaba un punto trascendental en la historia de la justicia que era pues la virtualidad pues cómo agilizamos y hacemos más eficaz la justicia. Digamos, en tema de la elaboración de las leyes estamos un poco en stand-by en mi opinión porque tenemos la intervención próxima bueno, la intervención que ya fue en el Parlamento Británico del robot Pepe, creo que se llamaba donde llegó a hablar al presidente del Parlamento y decirle bueno, mire yo tengo conciencia entonces es muy interesante cómo puede agilizar el tema de la tecnología las nuevas tecnologías y sobre todo el lautech para la elaboración de las leyes sin embargo yo tengo una crítica trascendental a ello y es que si se logra obtener un sentido orientativo, ético y claro en la producción de leyes por parte de inteligencia artificial pues para mí sería espectacular no solamente por un costo económico altísimo que tiene ahora mismo burocrático los estados en temas de legislación y equipos administrativos de los legisladores sino también porque pues tendremos un menos un sentido menor de las de las orientaciones políticas sin embargo pues todo juicio de valor y todo juicio orientativo en temas de la elaboración de las leyes no es ajeno a una orientación y una ideología política entonces eso habría que ser escéptico yo soy escéptico a ello pero también muy se lo aseguro pero muchísimo muy positivo soy muy optimista con ello muy optimista ahora bien vamos al tema de la aplicación que ya sería otra cosa muy importante y es que las tecnologías han digamos que han tenido una influencia fuerte en la aplicación directa de la ley no solo en la aplicación directa como como método tenemos antes cobrar una obligación era mucho más difícil no solamente con un título judicial sino que incluso ahora se hace cobros coactivos que son plenamente en el sector financiero donde logran logran digamos más que todo una mediante tecnología logran capturar los bienes de la persona o congelarlos y ahora pues tenemos una cosa también muy importante y es que las cortes las altas cortes acá en Colombia por ejemplo tienen tecnologías para el tema de la jurisprudencia yo voy a citar a Habermas en un punto muy interesante y es que la mecanización del derecho no puede llevar a una desconexión perdón la mecanización no puede llevar a una desconexión entre derecho y moral ¿no? eso es un punto muy importante porque si bien el derecho es mecanizado no hay que ser ajenos a ello es mecanizado simplemente escribir en un computador y que se vaya rellenando lo que uno está diciendo eso es mecanización no es producto total del ingenio humano sin embargo pues hay que meter cómo está el punto de la ética a mí me encanta la producción que ha tenido Brasil en temas del low tech o sea Brasil ha sido en Latinoamérica un grupo focal de empresas dirigidas a la atención de aplicaciones de aplicaciones digitales sobre problemas jurídicos también tenemos digamos plataformas dentro de la corte constitucional que permiten un contacto simultáneo en temas de consultas jurídicas los desarrolladores web de las cortes pues tienen también directamente una influencia pero digamos que yo siempre la cita con la que yo comienzo en mi congreso de derechos procesales la virtualidad y la tecnología no es ajena a la voluntad humana ¿no? entonces pues habría que ver qué puntos de perfección tendrían dentro del derecho el derecho pues evidentemente se concentra en la conducta humana y pues frente a mayor previsión pues mucha mayor perfección sin embargo pues habría que ver cómo es el tema del desarrollo de la inteligencia artificial la de la inteligencia artificial en ciertas en ciertas aplicaciones sobre todo del derecho procesal a mí me parece eso muy importante en la práctica de pruebas pues antes no teníamos pantallas de whatsapp antes no teníamos evidencias directamente electrónicas ahora sí las tenemos que han ayudado muchísimo pues 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 es un medio de pruebas dame la prueba y te daré el derecho es mucho más ágil las cortes las altas cortes y la y el ministerio de justicia por lo menos en Colombia ha intentado una tecnologización directamente de la justicia donde todo se haga mediante herramientas virtuales que es mucho más fácil eficiente y además no dependemos de la voluntad de un secretario o de un o de un juez que digamos no está exento a ello la aplicación del expediente digital donde ya se nos olvidaron los ruples de hojas inmensos sino que ahora tenemos directamente un pdf donde tenemos la historia directa del caso y donde se puede estudiar muchísimo más fácil es mucho más eficiente una audiencia virtual que una audiencia presencial en caso de que sea un tema pues íntimamente fuerte y pues que se necesite de la de la presencialidad pues la oralidad siempre será un inmediador pero hay un factor ético que es muy importante yo siempre he dicho a mí no me a mí a mí no me gusta mucho cómo se le ha denominado al derecho autores como García Márquez como Goet siempre han dicho que el derecho es la grande es la araña donde cogen a los pequeños y los dejan a los grandes pasar eso es una cita de Goet un pausto y bueno evidentemente hay que tener un componente ético un componente ético pero que no frene el optimismo frente a la perfección el perfeccionamiento de la aplicación del derecho ¿no? entonces pues si es muy importante la inteligencia artificial ha llegado a cambiar algunos puntos de la vida jurídica en temas de medidas cautelares en temas de 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 medios de prueba en temas de audiencia que no de una audiencia virtual que eso no quita no quita la oralidad y y la la concurrencia de las partes en todo ello pues ayuda muchísimo en la eficiencia de los procesos judiciales que no hay que ser desmeritorio en temas de la de la de la eficiencia algunos dicen no es que la eficiencia por la ética por por la práctica jurídica constante que no se quede que la vida yo le diré bueno listo si usted sabe pues la eficiencia es uno de los factores más importantes del estado de derecho y y un estado de derecho fuerte de la eficacia jurídica y la eficiencia de la de la justicia pues siempre será preferible que una justicia demorada no siempre será preferible un estado de derecho consolidado porque incluso eso es uno de los puntos trascendentales para la libertad económica y para que se produzca un ambiente de libre flujo de energía voluntaria yo les acabo de decir unos regueros de cosas que que están metidas dentro dentro de la dentro de la tecnificación y la tecnologización del derecho pero vemos que los nuevos abogados van a tener que ser obligados a la OTEC van a ser obligados a una atención plenamente virtual vamos a tener menor contacto físico evidentemente sí pero pues una de las cosas trascendentales es solucionar los problemas que están o que deben ser en derecho en la justicia cuando hablo de justicia no es en la justicia en el término filosófico ni filósofo jurídico sino en el tema de la administración de justicia entonces en el constante proceso de innovación en el constante proceso de la tecnificación y tecnologización del derecho pues debemos propender por una eficiencia propiamente de la administración de justicia y eso solo se logrará mediante las herramientas digitales es la única forma ¿no? entonces mientras más ayude y mientras pues tengamos siempre un componente ético en la administración de justicia pues vamos a tener muchísimo más muchísima más cabida para la eficiencia y para el desarrollo humano dentro de la sociedad ¿no? que es un componente muy importante entonces pues es eso yo le invito a todas las personas que están viendo el conversatorio y que nos logran ver y a todas las personas que me puedan invitar aunque bueno que nos tomemos un café juntos o lo que sea pues que comiencen a estudiar las herramientas low-tech porque nosotros estamos en un proceso constante de cambio y el derecho no puede ser ajeno a ello el derecho también es un servicio entonces no es ajeno a un componente de innovación y de metodologías nuevas en la aplicación directa de normas entonces pues es eso para resumir mis dos puntos pues primero en el tema de la legislación hasta ahora por lo que yo he investigado estamos en stand-by hay nuevas inteligencias artificiales que están intentando prever o que ya preven el comportamiento humano sin embargo la legislación sabemos que es un tema complicado porque es la voluntad y la conciencia humana quien dirige el efecto de las normas y el consenso posterior dentro de la aprobación de una ley entonces yo me planteo algunas preguntas con respecto a ello como va a haber una disputa entre conciencias en inteligencia artificial como logramos ver si se puede medir cuál es la más favorable y la más favorable pero no es ajeno un juicio de valor que es lo que hacen los legisladores y en el tema de la aplicación directamente en la administración de justicia es más que necesario está siendo creciente cada vez más en los países de América Latina se ha publicado también dentro de la Eurozona textos directos en el 2020 de la administración de justicia y las implicaciones eficientes que puede tener la tecnologización de los medios dentro de la misma administración y además pues no podemos ser ajenos a la atención y a la eficiencia en la ¿cómo se llama? en la en el usuario en el cliente mediante el lado tech ¿no? entonces es un proceso constante es un proceso que estamos viviendo actualmente y que no podemos ser ajenos a ello entonces no solo optimistas sino tampoco olvidar el componente ético que a mí me parece muy pero muy importante ¿no? porque los abogados más que ser audaces más que ser inteligentes o tener malicia deben ser éticos no se debe olvidar la deontología jurídica jamás eso es esa es mi opinión la verdad Anderson bueno muchísimas gracias Juan Pablo fue una disertación muy muy buena felicidades y desde Ciudadan Austral y la red Somos Innovación los invitamos a todos a estar en los próximos conversatorios que tendremos de verdad muchas gracias de nuevo Juan Pablo y hasta una próxima oportunidad claro Anderson la verdad muchísimas gracias a ti por invitarme los agentes de Colombia que le interese todo esto de la tecnificación del derecho y la tecnologización de la justicia pueden leerse la ley 2213 o el decreto 806 la sentencia C420 en el 2020 donde la corte hace un desglose muy pero muy interesante del tema de la virtualidad y la jurisdiccionalidad entonces pues más que todo hemos hablado de derechos de propiedad y a mí me encanta me encanta hablar de intercambio me encanta hablar de economía de mercado me encanta hablar de análisis económico del derecho con el costo de legalidad son muchos los temas trascendentales que me han invitado a hablar entonces me siento muy contento y la verdad espero estar aquí en otra oportunidad porque es muy chévere hablar de esto y muy pocas personas atreven a hablar de ello claro que sí cuenta con eso entonces nos vemos pronto y gracias a todos